¿Qué es el certificado de autenticidad? No se sabe si se van a hacer más Entonces este es el número 10 de los 10 Entonces viene numerado aquí, firmado Esto viene en papel de algodón Y viene con su Passepartout, grado museo Esto debería durar más o menos 200 años si no se pone el sol, sin degenerarse Entonces es papel algodón, todo es de algodón lo que está aquí Y es papel canson francés Es la más alta calidad que puedes tener Entonces todo está numerado Son cuatro, está el Oscar, está el disco Está la piraña de ojos rojos Y está el alto Entonces esto ya viene con su Passepartout Para meter en un marco estándar de 11 por 14 pulgadas Tendrías que comprar los cuatro marcos si los quieres poner Viéndose cada uno Dos ven hacia un lado y dos ven hacia el otro lado Entonces hay cuatro